Invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Amigo de la barra, venga yo le cuento de ella, esa mujer tan bella, destrozó mi corazón. Es el viernes de Farandura en el informativo del Eje Cafetero y a esta hora cuando seguimos en radio, que buena 92.1 FM, también en Rizaralda TV, canal de televisión online y en redes sociales para Colombia y el mundo, teléfono fijo en la emisora 606-342-1050, la línea de WhatsApp 328-2817-52 para audios y mensajes. Ricardo Alzate Hurtado, Richa Alzate, cantante, contratista en la alcaldía de Dos Quebradas, ¿no? De Dos Quebradas, cantando, estrenándose como compositor con su nuevo lanzamiento Entre Tragos y Dolor, pero bueno, hay mucho para hablar también en esta mañana con Richa Alzate, el invitado también en el viernes de Farandura al informativo del Eje Cafetero. Richa Alzate, bienvenido, buenos días. Álvaro, doctor Germán, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los oyentes y televidentes que nos acompañan en esta bonita mañana. Bueno, Richa Alzate viene en una carrera con mucho ascenso, viene haciendo cosas interesantes, muy buenas y alcanzando muchos éxitos. Sí, Álvaro, la verdad que venimos trabajando fuertemente por esta bonita carrera, venimos haciendo un trabajo muy bonito ahorita con esta canción de lanzamiento Entre Tragos y Dolor, que en pocos días nos ha abierto muchas puertas, la verdad que ha gustado muchísimo. Buenos días, usted es un joven dosquebradense, nacido y fiado acá, en Dosquebrada se ha hecho a pulso, me consta, porque lo conozco desde muy niño, y qué bueno saber que está progresando, qué bueno que está alcanzando esos niveles de popularidad, que necesita un artista. Estuvimos con un grupo de amigos y amigas analizando su canción y creemos que esta es una canción que definitivamente le va a, le está y le va a pegar bastante acá en el eje cafetero, pero a nivel nacional. Esta canción, ¿cómo nació? Bueno, esta canción tiene una historia muy larga, una historia larguísima porque esta canción empezó hace alrededor de unos cuatro años con un primo, empezamos escribiéndola, escribimos el primer párrafo. Yo viví en Brasil año y medio y en esos viajes que me tocaban hacer, la terminé. La escribí, la escribí, la escribí. La verdad no es una historia que me haya pasado, pero es una historia muy cotidiana. Entonces, la acojo como un hijo. Primer letra de este servidor y no, bueno, qué más que dichoso por este recibimiento que le han dado a Entre Tragos y Dolor. Entre Tragos y Dolor, relata que Bueno, Entre Tragos y Dolor es para todos los despechados. La verdad que ahorita el trabajo que estamos haciendo, hemos venido sacando canciones más de despecho, más cantineras y esta sí que es cantinera. Esta es la que más los pone a beber, la que más los ha puesto a servir a esos guaritos porque es de un despecho. Habla de una mujer que le puso los cachos al hombre y luego. Es que las mujeres ponen cachos. Ahora me vengo a enterar de eso, Álvaro. Oiga. Entonces, esos son los cuernudos. Ahora algunos. Alejo, vamos a comenzar con esa canción nuevamente y la va a cantar hasta ahora para que vaya calentando Garganta, Richard, para que la gente escuche la letra de esta canción, para que le pongan mucho cuidado al tema de la música como tal y la gente pueda asimilar esta canción que sin lugar a duda pues será un, y es ya un gran éxito. Con la duda de nosotros. Amigo de la barra, venga yo le cuento de ella. Esa mujer tan bella destrozó mi corazón, jugó con mi cariño, pensó que era mi dueña y ahora aquí me tiene perdido en el licor. Quiero brindar contigo hasta que amanezca y curar esa herida que la ingrata me dejó. Por eso cantinero, tráigame la botella y cierre la cantina que de aquí no me voy. Y si también deseo acompañarme en esta pena, siéntese en esta mesa yo le cuento mi dolor. Escúchame mi amigo, sé que tengo un gran problema, y quiero agradecerte por unirte a mi dolor. Pero sé que mañana estaré más tranquilo, olvidándome de todo el dolor que me causó. Y quiero alzar mi copa y brindar contigo amigo, y disfrutar la vida sin dar el corazón. Por eso cantinero, tráigame la botella y cierre la cantina que de aquí no me voy. Y si también desea acompañarme en esta pena, si a usted también le pasa, brindemos por el dolor. Ahora, Álvaro, Richard, el cuento que yo no me he tragado ni me he tragado jamás, es que todas estas canciones de música popular, todas estas canciones de despecho, de todos los artistas, de todos, sin excepción, tanto de hombres como mujeres, dicen que con el licor se olvida esa mujer, que con el licor se acaba esa tusa. Y no, eso profundiza, eso deprime, eso lo que trae consecuencias. Quizá entretiene, en el momento entretiene. Mientras que está tomando, disipa. Pero al otro día, eménece el guayabo, el guayabo tan berraco, que uno amanece enfermo. El despecho. Pero el despecho, psicológicamente, me gasté la plata del mercado. El guayabo moral que llaman. El guayabo moral que llaman. Y de por sí que el guayabo alborota los nervios. Y sabiendo, y con esos nervios y con todo, y saber que ya no la tiene. Y saber que ya no está. Peor, peor. Ese es un tema complejo, pero digamos que es nuestra cultura. Es nuestra cultura, esta música popular. A mí no me ha pasado todavía menos mal. Entonces no sé cómo es eso. ¿Cómo? De que pongan cachos y que te quiesen a beber y de todo. Porque, digamos, hay otro tipo de hogares y todo en donde no hay cabida para esos desengaños. No hay cabida para otras personas, para terceras personas, tanto de parte de ella como de parte de él. Y esos son los hogares, digamos, felices. Porque son hogares estables en donde se casaron el uno para el otro. Ella para él y él para ella. Entonces, digamos que Richard Álvaro, por eso escucha mucho música colombiana, ¿no? Música colombiana que no habla de despecho. Y él habla, y él canta música, música instrumental, por ejemplo, le gusta mucho. Pues habla de música, las baladas americanas. Sí, las baladas americanas. No tiene necesidad de recurrir a tragos y dolor. Pero le va a pesar de gustar la música de Richie Alzate. Pero sabe una cosa, que yo pienso que, bueno, las canciones hablan así y de la parte comercial y todo eso. Pero no solamente en despecho, sino en cualquier cosa. Hay gente que perde el trabajo y además de que perdió el trabajo, se va a beber de aburrido. Se acaba de gastar la plata y ya no tiene trabajo. Es otro tipo de despecho. Y es otro tipo de despecho. Y hay gente que bebe de contentos. A eso me iba a referir. Si yo me tomo mis tragos, es porque estoy contento. No porque esté aburrido, porque esté triste o porque perdí algo. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, no, esta canción habla de eso. Un desengaño y, pues, el pegado lo que quiere es ir a desahogar ese dolor a punta de trago. Ahora, hay canciones que uno las canta porque son buenas, bonitas, pero no porque le salga a uno. No porque le salga, sino que es una canción bacana. Y yo no sé si... Y uno la disfruta. Y a veces uno ni le pone cuidado a veces bien. A la letra. A la letra. A eso le iba a decir. No sé si le ha pasado más. No le pone cuidado a la letra. A veces dice, uy, ese disco tan bacano. Y uno lo canta y de todo. Cuando algún día le pone cuidado a la letra, dice, uy, a mí por qué me gusta eso. A mí por qué me gusta eso. Y han llegado... Si es todo lo contrario de lo que va a pasar. Sí, por la música, por la producción. Y por el son. Por la eso, por la interpretación. Ya han llegado muchos comentarios en redes sociales de Entre Tragos y Dolor que me dicen que han sentido despecho con esta canción sin estar despechados. Sí, señor. Sin estar despechados, que la canción lo que le transmite es ese despecho, ese sentimiento. Les ha gustado tanto la canción que quisieran estar despechados. Exactamente, así ha pasado. Bueno, Richard, ¿cómo va a impulsar esta canción? Porque es que cuando hay una buena canción, esta es una buena canción, y le repito, lo compartíamos con un buen... Y ahí habían incluso personas que saben... Y es muy comercial. Que saben de música. Que saben de música. Pegajosita. Pegajosita. Que la chica sea pegajosa. Ahora, ¿cómo la va a lograr posesionar? Aquí en la emisora va a sonar esta canción para que la gente la asimile. Pero digamos en otras emisoras, en los pueblos, ¿cómo tiene diseñada esa estrategia para que el que no conozca la canción la conozca? Bueno, doctor Germán, ahorita tenemos... estamos tocando muchas puertas porque pues no es fácil. Uno que no tiene un respaldo económico es difícil de que en una emisora nos abran la puerta, pero pues qué buena siempre ha estado presto. Hay canales de televisión que también han estado muy prestos a ayudarle a Richie Alzate. Entonces, la estrategia que estamos manejando ahorita es con los amigos DJs en pueblos, tenemos amigos en todo lado que nos están poniendo la canción en estas discotecas. Estamos haciendo una estrategia que nos vamos a parar en los semáforos. Vamos a empezar en dos quebradas. Vamos a entregarle la canción. Sí, señor. Para que la gente ingrese por YouTube. Exactamente. Vamos a sacar unos volantes. Se entregar la tarjetita y la gente ingrese por YouTube y escucha. Exactamente. ¿Cuál es la ayuda que nosotros necesitamos como artistas pues emergentes? Es un like, una suscripción, una etiqueta en sus redes sociales. Esa es la ayuda que nosotros más necesitamos ahorita. A mí me contaba Álvaro Johnny Rivera en alguna ocasión y me decía, mire Germán, creo que uno de los éxitos míos fue, incluso yo ya estaba, ya sonaba en Colombia, ya era reconocido y creo que uno de los grandes éxitos que tuvo Johnny Rivera, ahora no lo hace porque ya no tiene el tiempo que tenía antes, pero se iba pueblo por pueblo, iba y le entregaba el CD a la gente en las cantinas, se metía directamente a las cantinas, iba a las emisoras del pueblo, al canal de televisión del pueblo, se hacía entrevistar y en los parques le decía a la gente, mire yo soy Johnny Rivera, escuchen esta canción, escuchen mis canciones y les entregaba así como una especie de flyer, pero iba al cantinero y se tomaba una cerveza con el dueño de la cantina, se tomaba una foto con él y ahí, aquí estuvo Johnny Rivera aquí en esta cantina y la gente, hombre, se hace amigo personal y le colocan la canción y esta es una canción que en cualquier pueblo, en cualquier discoteca, en cualquier viejoteca que haya, suena la canción y la gente la va a talarear, la gente la va a cantar. Sí señor, me parece que es una buena estrategia para aprenderle a Johnny, que lo llevó al éxito que tiene hoy, Richard muchas gracias por estar con nosotros, sabemos que tiene otro compromiso, en redes sociales como aparece, bueno los que me quieran seguir aparezco como Richi, con Y al final, Richi Alzate, ahí me pueden seguir, me pueden encontrar en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, ahí voy a estar para responder cualquier inquietud y para que me inviten a tomarnos unas cervecitas con entre tragos. Y para contrataciones por ahí también. Por ahí también, ahí están mis números, igualmente voy a dar si me lo permiten el número por acá, 314-568-8153, 314-568-8153. Bueno Richi Alzate, pues lo dejamos para que siga cumpliendo su agenda hoy importante también en medios, un feliz día y muchos éxitos le deseamos. No, muchísimas gracias a ustedes, a Lejito de Ancabina, a la niña que nos acompaña, mil gracias por siempre estar prestos para ayudarnos, para poner mi música y se viene Richi Alzate para rato de la mano de Dios, mil gracias y no olviden, entre tragos y dolor. Bueno ya son las 8 de la noche.